¡Hola, gracias! ...y Latinoamérica con su guía del estudiante que desde el 94 la está escribiendo, analizando, estudiando las guías del estudiante que hoy le va a presentar. Está dispuesto a contestar todas las preguntas de todas las universidades, de todas las carreras que ustedes tengan dudas. Así que los dejo entonces para que empiece a contarnos todo lo que sabe del tema y ustedes puedan aprovecharlo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bueno, lo primero que les quiero decir es que ya son varias las oportunidades que estoy aquí en este mismo salón. Y la verdad que me siento muy sorprendido del grado de interés que demuestran ustedes. La mayoría de ustedes seguramente va a entrar a la universidad, de manera tal que yo lo que les voy a contar son las cosas buenas y malas que tienen las universidades. Y esta noche les pido por favor que ustedes también comprometan, invitan a sus padres para que vengan al encuentro que vamos a tener en esta misma sala. A las 19, ¿a qué hora es? A las 19.30. A las 19.30, ¿no? Por favor, convenzan, comprometan a sus padres, que también tenemos publicaciones que la directora va a tener para darles a los padres. Y de lo que vamos a hablar es cómo evitar las malas universidades. Y ahora yo lo que les vengo a contar son datos estadísticos de oferta y demanda laboral. Yo no les puedo decir cuál es la mejor carrera para elegir, ni qué es lo que le conviene a cada uno, porque cada persona es un universo distinto. Pero sí lo que les puedo mostrar son datos de oferta y demanda laboral, ¿no? Para que ustedes después decidan. Y también les puedo decir cuáles son los principales errores que se vienen cometiendo, por lo menos desde que estoy dictando estas conferencias, que lo hago desde hace 25 años, ¿no es cierto? Entonces, no tengo la verdad, no me crean todo lo que les digo, porque es mi verdad. Pero sí puedo hablar en base a la experiencia, ¿no? De estar recorriendo el país y viendo los errores que se cometen al elegir una carrera. Entonces, de eso vamos a hablar, si les parece bien. A mí lo que me interesa, dado que el Colegio Belgrano ha hecho un enorme esfuerzo para que yo pueda estar acá, y ustedes también, y sus padres también, ¿no? Un esfuerzo, me refiero, económico. Queremos aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, yo les voy a mostrar estadísticas, herramientas de trabajo concretas. Después, bueno, viene la parte más difícil, que es que ustedes tengan que decidir, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una pregunta. No sé si ustedes saben lo que es una pirámide poblacional. Bueno, yo les preparé una pirámide poblacional en base al nivel de instrucción en la ciudad de Salta. Ustedes saben que en Salta hay un 12% de la población que ni siquiera pudo terminar la primaria, y hay la mitad de la población, ¿no?, que tiene la secundaria incompleta. De manera tal que la mitad de la población de Salta Capital está en el mismo estado que están ustedes, con la secundaria incompleta. Cuando ustedes terminen la secundaria, van a pasar al grado inmediatamente superior, que es el 30% de la población de Salta. Es decir, solo uno de cada tres personas en Salta tiene la secundaria terminada. Este es un dato interesante de ver, porque ustedes pueden apreciar cómo solo con el estudio yo puedo ir creciendo y progresando, ¿no? Fíjense que solo de la gente que me cruzo en la calle, uno de cada tres tiene la secundaria completa. Ahora, fíjense si ustedes se deciden a terminar la universidad, van a formar parte del 9% de la población de Salta. Esto significa que si ustedes se deciden a estudiar una carrera universitaria o terciaria, van a formar parte del 9%, de manera tal que en la calle, uno de cada 11 en Salta tiene estudios universitarios terminados. ¿Se entiende un poco cómo hablo? Muy bien. Si comparamos con el resto del país, Salta Capital tiene un, a pesar de que parezcan pocos, tiene un porcentaje relativamente alto de profesionales, de manera tal que aquel que no estudie también tiene el problema de tener que competir en el mercado laboral con gente que sí estudió. En el resto del país hay uno de cada 20 universitarios, de manera tal que en Salta Capital estamos por sobre el promedio. Tal vez superado solamente por ciudades como La Plata, donde en La Plata vos te subís a un colectivo y hay tres que son médicos y cinco que son abogados, porque hay un alto porcentaje de profesionales. Un problema para el futuro es que cada vez más gente va a acceder a la universidad. Entonces, cuando ustedes estén en la edad de mayor producción profesional, va a haber un alto porcentaje de gente que tenga una carrera. Entonces, ahí viene el problema. Si todos tienen una carrera universitaria, aquel que no la tenga, se va a encontrar en problemas. Hay países desarrollados que ya tienen esta situación. Por ejemplo, hay ciudades en Canadá donde el 99% de la población tiene estudios universitarios o terciarios. Entonces, imagínense lo que sucede con aquel que no lo tenga, si todo el mundo tiene un título universitario. Bueno, esto es un poquito de lo que vamos a hablar de las carreras universitarias. No sé si, otra pregunta que les quería hacer, si hay más mujeres o más hombres en Salta. Bueno, en la edad que están ustedes, justamente pasa lo contrario. Hay más hombres, ¿no? Hay 1.200 y pico de hombres más que mujeres. La sensación de que nos parece que hay más mujeres en toda la población, en realidad, cuando ustedes tengan más de 80 años, sí, hay tres mujeres por cada varón. Uno va a cualquier geriátrico y vas a ver que la expectativa de la mujer está muy por arriba del hombre. Pero en la edad que están transitando ustedes, hay más varones que mujeres. La sensación que nos da de que hay más mujeres es porque, fíjense este dato, porque cada vez hay más mujeres entrando a la universidad. En la época mía, éramos mayoría masculina, pero en este momento, los varones, te advierto que si sos varón, estás en una posición de debilidad, de vulnerabilidad, porque es más probable que abandones una carrera. Entonces, hay otra situación interesante de ver, que la tasa de deserción, el abandono, de los varones es mucho más elevada que de las mujeres. Fíjense que en este momento se están recibiendo 61% de mujeres, 39% de varones. En mi época era exactamente al revés. Esto significa que, ¿por qué lo muestro? Porque si sos varón, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para concentrarnos. Mismo en esta misma charla vos vas a darte cuenta que si hay alguno que se empieza a dispersar o a distraer, probablemente, estadísticamente, digamos, sea varón y no mujer. Entonces, a tener en cuenta esta cuestión de género, como se dice ahora. 61% de las personas que se gradúen son mujeres y solo 39 varones. Tenemos más riesgo de abandono. Bueno, hablando un poquito de otros temas, importante destacar, aunque no es un tema que tanto interesa a ustedes, porque supongo que la mayoría de ustedes ya está dispuesto a terminar la secundaria, pero yo siempre advierto que hoy no tener la secundaria completa implica no poder trabajar en blanco, porque para cualquier tarea que vayas a desarrollar te van a pedir estudios secundarios completos. Este es otro fenómeno interesante de ver, que la secundaria completa es indispensable. Otro dato importante, yo supongo que la mayoría de ustedes va a estudiar en la universidad, ¿verdad? Bueno, pero si a alguno no le interesa la universidad, también la Argentina es un país generoso, como se suele decir, tenemos la demanda insatisfecha de muchos oficios. Es decir, en Argentina tenemos muchas actividades con poca gente, entonces faltan todo tipo de oficios especializados. El sábado empezamos un programa en el canal público, en Canal 7, Más Plomeros, Menos Abogados se llama, pero no creo que tenga que ver tanto con la expectativa de ustedes, porque la mayoría va a estudiar, pero aquel que no estudie sepa que hay un montón de actividades que no son necesarios ir a la universidad, no es necesario ir a la universidad, y que tienen una sobresaliente salida laboral. Esto hay que decirlo, porque se resuelve con cursos de capacitación. Por ejemplo, uno de los cursos más populares en este momento, en las grandes ciudades, hay cursos como, por ejemplo, acompañante terapéutico, acompañante geriátrico, cursos de capacitación muy breves que tienen una inmediata salida laboral. Pero como es el caso de que ustedes van a estudiar la mayoría, nos vamos a concentrar hablando de las carreras universitarias. Bueno, otro problema interesante de ver es la diferencia que hay entre la vocación y la profesión, o las carreras universitarias. Y acá me meto en otro tema que me parece que les puede servir. A vos te puede gustar hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Y entonces uno muchas veces pretende que estas cosas que me gusta hacer estén representadas en una carrera universitaria. Y ahí hay un primer error, a mi parecer, porque las carreras universitarias se han creado antes que vos te decidas elegir una carrera, de manera tal que no existe ninguna carrera que te ofrezca a medida lo que vos buscás o lo que te gustaría hacer. No sé si me explico, ¿no? A vos te puede gustar hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces siempre aparece esa ilusión de encontrar la carrera perfecta, que coincide un 100% con lo que yo busco, ¿no? Y ahí viene el primer error, porque no existe la carrera hecha a medida, como un traje a medida. Del mismo modo, si nos pusiéramos románticos, no existe la persona hecha a medida de lo que vos buscás, ¿no es cierto? Ojalá fuera así o no, a lo mejor sería aburrido. Pero no existe la carrera ideal como tampoco existe la persona de la que nos podamos enamorar en forma ideal, ¿no? Porque después nos damos cuenta que empiezan a aparecer cosas que no nos gustan del todo. Entonces con las carreras pasa lo mismo, es un error tratar de encontrar o de buscar la carrera que coincide un 100% con mis expectativas. Si yo me presento con esa ilusión, enseguida me voy a sentir decepcionado. Porque fíjense lo que pasa. Gente que elige educación física porque no le gusta anatomía o biología y después termina, o ciencias naturales, y termina dándose cuenta que tiene que estudiar cuatro años anatomía. Gente que se mete en psicología porque no le gusta la matemática y después tiene que estudiar cinco años estadística. Gente que no le interesa, en fin, muchas actividades que podemos ver, hasta periodismo. Le digo que periodismo deportivo, como muchos, después vamos a hablar de este tipo de carreras, ¿no? Que gente que, porque le gusta ver partidos de fútbol o jugar al fútbol, pretende hacer de eso una profesión, se mete en periodismo deportivo, después fracasa, porque también para cualquier carrera vinculada al periodismo hay que leer mucho, hay que formarse, ¿no es cierto? Entonces ahí también fracaso. Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber de entrada es que lo que yo tengo ganas de hacer en la vida, que es lo que se llama vocación, lo puedo encontrar en una carrera universitaria, pero parcialmente. No sé si se entiende este diagrama. Este diagrama representa a que hay cosas que yo puedo hacer en mi vida que no necesariamente tienen que ver con una carrera. A mí me gusta cantar abajo de la ducha, pero si yo pretendo ejercer profesionalmente mi vocación por el canto, nadie me va a dar bolilla porque no tengo una aptitud profesional para esa cuestión. Del mismo modo, mucha gente se mete en carreras, por ejemplo, quiero ser maestra jardinera o educación inicial porque me gusta cuidar a mis sobrinos, ¿no? Pero es un error porque implica una alta profesionalización estar en la docencia a cargo de niños de educación inicial. Entonces vienen las desilusiones al confundir lo que es, lo que me gusta hacer a mí en la vida en general con la presentación que son las carreras universitarias. Entonces el esfuerzo que tengo que hacer es encontrar aquella carrera que se acerque lo más posible a lo que yo busco, ¿no? Pero sabiendo de antemano que hay áreas que no van a estar cubiertas, que yo voy a tener que desarrollar, estudiar, aunque no me guste del todo. ¿Se entiende este cuadro? Importantísimo, ¿no? Porque si no, al primer año ya vamos a ver que el 40% de los chicos abandona la carrera, que es lo que está pasando ahora. Bueno, entendida esta cuestión, podemos avanzar hacia otra cuestión importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?